Bueno, voy a hacer un temita nuevo que se llama ¿Cuándo? Que ese no está en el disco, así que... Inédito Inédito ¡Exclusivo! Muy bien Quiero saber algo de ti Aunque sienta que ya es tarde Y no se calienta el sol con solo mirarte Pienso igual como sé que ir Resolviendo cada instante Y soñando que alguna vez Tus ojos se fijen en mí ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te abrigan esas noches frías? ¿Qué tan sola te sentías? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te quiera como lo esperabas? Sea tu sol en las mañanas? ¿Este adiós escribirá el fin ¿Qué las almas han marcado? ¿O acaso la chance que el destino ha jugado? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te abrigan esas noches frías? ¿Qué tan sola te sentías? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te abrigan esas noches frías? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te abrigan esas noches frías? ¿Qué tan sola te sentías? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿Cuándo será el tiempo para ser? ¿El que te quiera como lo esperabas? Sea tu sol en las mañanas